Hola, soy Cristian Londoño, miembro activo del Colectivo Verde en el municipio de Sabaneta. Durante muchos años hemos venido participando de diferentes planes, programas y proyectos liderados por el área metropolitana y otras entidades. Sin embargo, el día de hoy quiero hacerles una invitación, y es que los funcionarios pasan, pero los ciudadanos permanecen. Y por eso la importancia de que más allá de que cambien los funcionarios cada año o cada periodo de una entidad, nosotros como ciudadanos nos apropiemos del conocimiento y la información para transformar nuestros territorios. La incidencia con coherencia es fundamental. ¿Por qué? Porque no se cuida lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Por eso, entre todos, la invitación es a que conozcamos nuestro entorno para que lo amemos y entre todos lo podamos cuidar.